Perdiendo Tratando de buscar un remedio Creí saldrear del agujero Le pido a Dios si es que existe Todo lo perdiste Sintiendo Un fuerte dolor en el pecho Creí saldrear del agujero Le pido a Dios si es que existe O de mi parte como Dios perdiste Superación En mi canción Escribiendo un tema en esta estación Preparación al punto del dilema En tu condena por tu vida de problemas Hago en drogas y putas Barqueado en punto de venta ¿Qué está pasando en tu cabeza? Espera, frena, el diablo te lleva Pescas un mundo incontrolable Donde nada te llena Lo mismo le digo yo a mis conocidos Existen cosas peores que los putos vicios Voces incitándote al suicidio Si no te ayudan no son amigos Dios quiera que no te pase nada Si es que existe O bien de mi parte tú persiste Yo sé que puedes de peores Ya saliste, no cumpliste Tu deber que hiciste Descuidando a tus seres Querido, yo recuerdo todo eso Cuando veo a mis amigos Un Jesucristo contemplando Viendo a sus hijos Si es que existe O de mi parte como Dios perdiste No te detenías del pequeño Muchas cosas no entendía Veo a todos como zombies A eso te referías Cambiaste todo por un par de líneas Todo lo perdías Todo lo perdías Sintiendo Tratando de buscar un remedio Creí, saldrías del agujero Le pido a Dios si es que existe Todo lo perdiste Sintiendo Un fuerte dolor en el pecho Creí, saldrías del agujero Le pido a Dios si es que existe O de mi parte como Dios perdiste Decepción Mi habitación Llena de humo Música De fondo fuerte Indignación Yo me baso en dos personas En esta composición Depresión Soledad Envuelta en sus redes No está bien lo que sucede Merca fresca Que te duele vender Cochum es lo que hay que ofrecer Friend Capaste tu propia tumba Sacaste Boleto Al averno Directo al infierno Todo este ambiente es raro No me pregunten que tengo Cuando ando preocupado Sobre Problemas Estropiezos y fallas Decepciones que mucho nos dañan No hables mal Si no sabes nada Perdiendo Tratando de buscar un remedio Creí, saldrías del agujero Le pido a Dios si es que existe Todo lo perdiste Sintiendo Un fuerte dolor en el pecho Creí, saldrías del agujero Le pido a Dios si es que existe O de mi parte como Dios perdiste Solta party man En la instrumental En vida real man 2020 Solta party man Mi parte a Dios si es que existe настоящiod El amor 1 2020